Muy bien, buenos días Eunón, Gustio y bienvenidos a todos a este webinar centrado en la ciberseguridad que hemos organizado conjuntamente entre APTEC y el Centro Vasco de Ciberseguridad con el objetivo de acercaros información, soluciones, propuestas en el ámbito de la tecnología relacionadas con la ciberseguridad. Ya sabéis que durante las últimas semanas hemos puesto en marcha diferentes webinars dentro de este ciclo, algunos relacionados con temas de mantenimiento, con asistencia remota y este en concreto va a versar sobre soluciones aplicadas al ámbito de la ciberseguridad. Entonces, arrancamos ya con el programa que os voy a enseñar. Yo os contaré brevemente, os daré la bienvenida y contaré un poquito lo que estamos haciendo en la asociación de APTEC. En segundo lugar, Javier Díguez, el director del Centro Vasco de Ciberseguridad, nos explicará el trabajo que están haciendo ellos desde el centro en la promoción de la cultura de ciberseguridad. Y el siguiente bloque, el más importante, será el de las soluciones que tienen algunas de las empresas de APTEC relacionadas con este ámbito, con la ciberseguridad. En concreto, hoy hemos invitado a cuatro de estas empresas que desde diferentes ópticas abordan y proponen soluciones para afrontar los riesgos que supone la ciberseguridad. Y en último lugar, haremos un pequeño coloquio y responderemos a las preguntas a las que desde ya os invito a que vayáis enviando a través de las pestañas que veis abajo de preguntas y respuestas o de chat. Para cualquiera de las personas que vamos a ir contándose, dando información, podéis enviar cualquier pregunta que responderemos al final. Muy bien, bueno, pues por mi parte, yo lo que os quiero contar está en primer lugar relacionado con el trabajo que hacemos en AFM Cluster. AFM Cluster es el clúster de la fabricación avanzada y digital y acoge, agrupa a cinco diferentes asociaciones, todas ellas relacionadas con el ámbito de la fabricación avanzada. Y además con tres entidades relacionadas que son las que están en el nivel inferior, el IMH que es nuestro centro de formación por excelencia, el centro formativo del sector y donde también contamos con unas instalaciones a modo de taller, de sitio para pruebas y demás. Es un centro fundamental para toda nuestra actividad. En segundo lugar, INBEMA dentro de AFM Cluster es la fundación para la investigación de la máquina y herramienta y desde allí se ponen en marcha todos los proyectos y las iniciativas relacionadas con el ámbito tecnológico. Y en tercer lugar, dentro de este nivel, están los Partners, que es un colectivo de 77 empresas que tienen una actividad paralela a la del sector de fabricación avanzada y que desde diferentes propuestas colaboran con nosotros. Hay centros tecnológicos, centros formativos, proveedores de servicios y productos industriales, de servicios de consultoría, de marketing, financieros, etc. Es un colectivo que apoya la actividad que hacemos en AFM Cluster. Y dentro de AFM Cluster, como os decía, hay cinco asociaciones que veis ahí, los quesitos superiores. La originaria, un poco el inicio de todo el Cluster es la central AFM Advanced Manufacturing Technologies, que es la asociación donde agrupamos a los fabricantes de máquina y herramienta de sus partes. Hay 128 empresas con un nivel tecnológico muy alto, muy internacionalizadas, muy maduras y con un arraigo geográfico muy importante aquí en País Vasco. Y a esa asociación, que se fundó hace 75 años, hemos ido incorporando durante los últimos tiempos otros colectivos, otras asociaciones en diferentes temáticas. En la izquierda derecha está AFM, que es la Asociación de Talleres de Mecanizado, que son talleres que hacen piezas para terceros. Es Queen, en segundo lugar, es el Cluster de la ferretería y el suministro industrial con fabricantes de herramientas de mano que van a la industria. En cuarto lugar, Adimat es la Asociación de Tecnologías de Fabricación Aditiva e Impresión 3D, que acoge a las empresas que, también desde una óptica industrial, trabajan en este campo. Y por último, es TAPTE, que es la asociación más reciente, cumplido un año el mes pasado. Y es la asociación que hemos creado para acoger y agrupar a las startups que tenéis o que tienen una propuesta para el ámbito de la industria, para el ámbito de la fabricación avanzada. Entonces, en APTEC lo que queremos es recoger, agrupar y darles un entorno de trabajo a esas startups y empresas de base tecnológica que aportan valor al ámbito de la fabricación avanzada. Entonces, ¿cómo hemos ido haciendo este trabajo? Bueno, pues en primer lugar, hemos definido tres colectivos que pueden ser miembros de APTEC. El primero y el más importante es el colectivo de startups y empresas tecnológicas con productos o servicios para la fabricación avanzada. Todas aquellas startups que existen, que son muchas, que tienen una orientación industrial y una vocación de colaborar con el ámbito de la fabricación, tienen hueco en este primer colectivo. En segundo lugar, el colectivo de empresas industriales que tienen un interés directo en colaborar con esas startups, con conocer su propuesta, su oferta y en relacionarse con ellas. Es un colectivo de empresas industriales del ámbito de FM Cluster o de otros ámbitos. Y en tercer lugar, el colectivo de entidades y agentes vinculados que, desde diferentes aproximaciones, también colaboran con el ámbito del emprendimiento y de la industria. Ese trabajo de agrupar empresas en los tres colectivos lo hemos ido haciendo durante este primer año y ya contamos con 104 asociados, 73 startups, como os digo, con propuestas para la industria, 20 empresas industriales y 11 entidades. Ya tenemos un corpus suficiente para poner en marcha proyectos, iniciativas, como por ejemplo este webinar y otros trabajos. Entonces, a la hora de categorizar la oferta de las startups para la industria, lo primero que hicimos es definir esta imagen. Entonces, lo importante es que cualquier asociado de aptec en el colectivo de las startups tenga capacidad de ubicar su oferta en la parte de abajo de productos y servicios en algunas de esas categorías y en la parte de arriba, en los procesos de aplicación, diciendo a qué ámbito de la fábrica dirige su propuesta. Entonces, con ese esquema, os pedimos a todos los miembros de aptec en el ámbito de startups que nos dijerais dónde encajáis. Y lo que hemos hecho durante estos primeros meses es un catálogo de oferta. Ya sabemos, en la parte de las tecnologías y en cada una de las categorías, qué startups tenéis una propuesta para el mercado. Y en el ámbito de las aplicaciones, cuáles de vosotros, pues también tenéis algo que aportar. Entonces, con esas temáticas, hemos puesto ya en marcha diferentes iniciativas relacionadas con la respuesta a retos tecnológicos o los webinars como este. Y hoy, en concreto, lo que hemos hecho es coger a algunas de las startups que tienen propuestas en la categoría de ciberseguridad, que veis ahí, y pedirles que nos cuenten cuáles son sus soluciones o cómo pueden ellos aportar valor al ámbito de la fabricación avanzada. Y es lo que vamos a hacer hoy. Por mi parte, eso es todo. Invitaros a acercaros a Aptec, a que contactéis con nosotros, a que forméis parte. Como veis, por ahí es gratuito ser miembro de la asociación de Aptec. Lo que queremos es poner en marcha iniciativas que acerquen la oferta de las startups y las empresas tecnológicas al ámbito de la industria y de la fabricación avanzada. Entonces, os invitamos a participar de ello. Muy bien. Y en segundo lugar, le toca el turno a Javier Díez, que es el director del BCSC, el Centro Vasco de Ciberseguridad. Entonces, Javier, te pido que conectes tu cámara y tu audio para que te podamos ver. Buenos días. Buenos días. Gracias, lo primero, por unirte al webinar de hoy, por colaborar en la organización. Y cuando quieras, te escuchamos. Vale. Voy a compartir un soporte de presentación. ¿Se ve? Ahí lo vemos, sí. Muy bien. Bueno, nada, Egunon, gracias por estar aquí a todos. Gracias también a Aptec, a AFM, por la iniciativa de visibilizar la ciberseguridad como un elemento clave de la competitividad de los negocios. Y, bueno, trataré de ser breve para no restar tiempo a los compañeros que vienen después. Son los que van a contar ya casos de aplicación concretos para el sector. Muy brevemente, el Centro Vasco de Ciberseguridad se crea en octubre de 2017. Llevamos poco más de tres años de andadura. Y, bueno, somos una iniciativa transversal de país a nivel del País Vasco. Y, bueno, están dentro de nuestro ámbito de dirección cuatro departamentos del Gobierno Vasco representados. Desarrollo económico, educación, seguridad y gobernanza pública. Y luego desarrollamos actividades relacionadas con la IMAS de Masí, apalancadas principalmente en la participación directa que tienen algunos centros tecnológicos en nuestro comité de dirección. En este caso son Tecnalia, ViconTech, Ikerland y el Centro Vasco de Mática Aplicada. Y trabajamos muy directamente con toda la parte de emprendimiento. Tenemos una relación y una conversación fluida y directa con el ecosistema de emprendimiento en ciberseguridad de Euskadi. El foco de la estrategia de desarrollo de la ciberseguridad de Euskadi está principalmente orientado a satisfacer los retos de las industrias estratégicas de la región. En este caso, los sectores que aparecen en la RIS 3, que son Fabricación Avanzada, que encuadra directamente la función que el sector de máquina y herramienta tiene nuestra economía, el sector de salud, sector de energía y sector de alimentación. Son los cuatro principales. Por eso estamos hoy aquí, porque uno de los focos principales es precisamente Fabricación Avanzada. Dentro de las iniciativas que estamos llevando a cabo para traccionar y para incentivar la transferencia de tecnologías de ciberseguridad hacia la industria, está el programa de ayudas. Tenemos un programa de ayudas que tiene ya tres ediciones, es pionero y único en el país, en Euskadi no, es pionero y único en todo el Estado. Se creó, como digo, en 2018 y ha tenido tres ediciones, en las cuales hemos observado un incremento creciente de la demanda y además muy significativo. De 2018 a 2019, en las cifras que se dan abajo, en la barra verde, se duplicó prácticamente la demanda, tanto en dinero repartido en ayudas como en dinero presupuestado en proyectos ejecutados y también en número de proyectos, es decir, se pasó de 102 a 216. Y el tercer año, 2020, que ha sido este año, el año de la pandemia, donde tuvimos que dar por finalizado el programa a finales de julio, por prudencia presupuestaria, pero bueno, el número de proyectos, como veis, también era bastante importante y el volumen de dinero repartido fue 1.300.000 euros, que fue el presupuesto que no se pudo ampliar. En el resto de ediciones, se habían ampliado los presupuestos hasta cubrir toda la demanda. Si hubiéramos hecho esto en 2020, la proyección que llevábamos hasta julio nos decía que probablemente alcanzaríamos una cifra de proyectos en el entorno de los 325-350 para todo el año, es decir, el crecimiento de la demanda sigue siendo creciente, es decir, la curva sigue ahora mismo sin saber claramente cuál va a ser el techo, porque las empresas están detectando esta necesidad cada vez mayor y se animan a ejecutar. Yo también nos animaría a todos los que no lo hayáis hecho todavía a que os unáis. Va a haber cuarta edición en 2021, va a salir inicialmente con 1.300.000 euros y por lo tanto habrá la oportunidad de seguir trabajando en ello. Lo veis además por territorios que, bueno, en el programa, que no cubre únicamente al sector de maquina de herramientas, sino que cubre también a otros sectores industriales, prácticamente la mitad y un poquito más pues siempre se centra en el territorio de Guipúzcoa, alrededor de un tercio en el territorio de Vizcaya y alrededor de un sexto en el territorio de Álvaro. Es un poco la distribución que tenemos. Además, solemos hacer también jornadas de concienciación para colectivos empresariales y este año, a pesar de la pandemia y de las dificultades que ha supuesto, la cifra de personas que han asistido a este tipo de formación, a este tipo de sensibilización en las charlas que hemos organizado, en los talleres, ha superado 3.300 personas. Es decir, un número bastante significativo teniendo en cuenta la situación. Dentro de lo que es el sector y en Euskadi, ¿qué posibles socios puede encontrar en una empresa que necesite un proveedor? Pues tenemos catalogadas más de 150 organizaciones que proveen soluciones o servicios de ciberseguridad en Euskadi. Están recogidas en el libro blanco que está publicado en nuestra web y además en esa web encontraréis un buscador que mediante una serie de criterios muy sencillos de elegir os ayudarán a encontrar el proveedor que necesitáis para la problemática que os pueda estar preocupando y además pues se puede incluso filtrar por territorio para que lo podáis encontrar en proximidad. Llama la atención el crecimiento que está teniendo el ecosistema. Se ven abajo algunas cifras. Es especialmente llamativo el crecimiento de startups. Es decir, es un ecosistema con un alto índice de innovación. Y también creo que es especialmente destacable la creación de la asociación Saibask que aglutina a las industrias de ciberseguridad de Euskadi con más de 50 miembros asociados a pesar de que se ha creado muy recientemente tan reciente como en octubre y con quien el clúster AFM ya ha entablado relación a través de una reunión que colocamos en seguridad. El ecosistema de emprendimiento que está hoy aquí representado por algunas de las startups con soluciones específicas para la industria en Euskadi es bastante denso. Tenemos ahora mismo algo más de 30 startups. Aquí concretamente faltarán algunas. Una de ellas adherida ya a Wimby Tech pero vamos es un catálogo con permanentemente dinámico aparecen constantemente startups nuevas y tenemos probablemente una de las mayores concentraciones de Europa y sin duda la mayor concentración del Estado en cuanto a startups específicamente de ciberseguridad. De todas ellas algunas tienen soluciones específicas para casos de uso concretos de la industria. Son todas estas es decir no solamente las que están adheridas a Wimby Tech no solamente las que están hoy aquí presentes hay algunas más con las que probablemente podríais encontrar algún tipo de encaje de demanda. Algunas son tecnológicas otras son de servicios tenemos como digo una variedad de una riqueza pues muy importante. Esto es una cosa muy singular es un sector un campo un nicho el de la ciberseguridad industrial con un nivel de madurez bastante bajo a nivel mundial y yo creo que en el caso de Euskadi presenta al mismo tiempo un área de fortaleza y un área llena de oportunidades en los años que vienen ahora. En cuanto a la parte relacionada con la investigación tenemos una actividad investigadora muy importante en el territorio vasco tenemos listados un censo de más de 180 investigadores que están trabajando específicamente en proyectos de IMAX de Masí alineados con ciberseguridad y bueno tenéis aquí un poco el reparto por territorio y el reparto por tipo de publicaciones que están realizando como digo una concentración importante y un área de posibles oportunidades que pueden traer cosas ilusionantes para los próximos años los centros tecnológicos y universidades que están haciendo cosas específicamente en ciberseguridad en Euskadi son estos que veis aquí las cuatro universidades en la izquierda y seis centros tecnológicos en la derecha con actividad todos ellos relevante en materia de ciberseguridad como digo complementando muy bien todo lo que es el ecosistema innovador que tiene que ver con las startups muchas de las cuales han surgido en ecosistemas de emprendimiento relacionados con estos centros y con estas universidades sin menoscabo también de los BICS de los Business Innovation Centers que están financiados por el gobierno vasco además como infraestructura de innovación se ha creado el Digital Innovation Hub de Euskadi el Basque Digital Innovation Hub que a día de hoy presenta laboratorios en cinco ubicaciones de la geografía vasca concretamente hay uno en Bilbao el del Centro Vasco de Matemática Aplicada otro en Donosti el de Icomtech otro en Arrasate el de Icarlan otro en en el Parque Tecnológico de Zamud y Ederio de Tecnalia y hay un quinto aquí en Miñano que es el Cyber Range los laboratorios tienen temáticas que los especializa principalmente en sectores de actividad económica relacionados con la economía vasca veis ahí por ejemplo pues hay uno de automoción otro de Smart Grid otro de Industria 4.0 etcétera el objetivo es principalmente favorecer la colaboración y el desarrollo de proyectos que faciliten el desarrollo de nuevos modelos de negocio orientados al ámbito digital y aplicados sobre los verticales de la economía que son estratégicos para buscar no me extiendo más quería dar una pasada rápida sobre todo por la parte de Imas de Masí que tiene que ver con la ciberseguridad y con la orientación que se le está dando desde el territorio hacia los verticales estratégicos y bueno quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda suscitarse al final de estas ponencias y en cualquier momento a través del clúster ADFM y la interlocución que tenemos muchas gracias muy bien Javier bueno pues muchas gracias a ti por la explicación también por el trabajo que estés haciendo desde el centro que yo creo que es muy importante y me quedo también con la cifra de participantes en el tema de sensibilización que está claro bueno que es la ciberseguridad es un tema que cada vez ocupa y preocupa a más empresas y eso es una buena señal que estemos ocupándonos de eso muy bien y ahora siguiendo con el bloque del webinar vamos a pasar a las soluciones de las empresas entonces la primera de las empresas es Encriptia pido a Joseba Lustiza y a John Zoazo que encendáis vuestra cámara y vuestro audio para que los veamos buenos días buenos días a los dos buenos días a todas las personas intervinientes nos presentamos vamos a hacerlo por dos tarmos pues para saber quién es quién a mi derecha que es vuestra izquierda Joseba Lustiza responsable de la parte de Ciber y del SOC y yo como responsable de gestión y implementación de consultoría nos vamos a primero agradecer a la posibilidad de la invitación que nos ha hecho para esta para esta webinar y sin más entramos directamente en materia me voy a retirar la mascarilla y Joseba se va a desplazar a la derecha hasta que yo termine mi alocución y luego ya continuaremos con el tema entonces bueno indicaros quiénes somos y a quién nos dedicamos Encriptia de nombre comercial y la empresa con la mercantil que se llama Inteligencia Corporativa y Seguridad pertenece al grupo SVC de Seguridad es una de las compañías de las cinco compañías que la integran es una empresa especializada en la parte de consultoría y ciberseguridad con tres áreas con tres áreas definidas que son fundamentalmente o cuatro áreas que son consultoría de consultoría de seguridad en general la parte de ciber la parte del SOC que es el Security Operations Center y la parte de formación en el ADN de nuestra compañía en el ADN de nuestra compañía está el aseguramiento de la continuidad del negocio frente a cualquier contingencia porque nuestras gafas de ver como os hemos indicado inicialmente provienen del mundo de la seguridad tradicional las herramientas que manejamos tanto desde el punto de vista de ciberseguridad son herramientas que están en el mercado unas otras que han sido del propio desarrollo de la compañía y luego herramientas de seguridad tradicional que no le voy a dar mayor importancia en el foro que nos encontramos le damos mucha relevancia al establecimiento de políticas y protocolos y procedimientos de seguridad en términos de seguridad integral y especialmente en clave de ciberseguridad para el fin definitivo que aparece en la diapositiva que es la continuidad de negocio áreas estratégicas de desarrollo de negocio y que prestamos servicios especializados en ciberseguridad tenemos cuatro áreas fundamentalmente que es la parte de auditoría de sistemas y web con todo lo que eso supone entre en cuanto a intervención orientación y acompañamiento a clientes que por necesidades desgraciadamente y luego entraré al detalle más abajo que nos encontramos que somos más reactivos que proactivos porque el mercado así nos lo demanda a pesar de que hacemos mucho hincapié en el desarrollo de medidas preventivas como pueden ser las auditorías para un diagnóstico previo y sobre todo para el acompañamiento y la toma de decisiones estratégicas de las compañías desde el punto de vista de la gestión de la seguridad pues la elaboración que como decíamos antes de planes estratégicos políticas y seguridad y concienciación la tercera pata que figura en el gráfico pues es el tema de periciales tanto desde el punto de análisis forense y tasaciones y valoraciones que desgraciadamente y repito desgraciadamente nos encontramos con un en contexto de que a veces estamos más haciendo análisis periciales forense por la casuística que se está produciendo en el mercado en compañías de todo tipo dimensión y sector de ahí que la siguiente pata que es la deformación ya hemos desarrollado especial interés en tener que hacer políticas de prevención y concienciación a las organizaciones porque la realidad es que como os he dicho en el punto anterior las periciales están demasiado en boga y de manera continuada no hay semana que desgraciadamente compañías de nuestro entorno de mercado y empresas de la comunidad autónoma de Uscar y del entorno más cercano que es nuestro ámbito de actuación inicial pero también lo desarrollamos fuera del ámbito de la comunidad autónoma nos estamos encontrando y por último lo que nosotros llamamos la joya de la corona que es el SOC es un servicio de monitorización es un servicio orientado fundamentalmente a la PYME independientemente del sector que lo que hacemos es intentar un servicio de monitorización de todas las redes y de toda la infraestructura de la organización en materia de sistemas informáticos con medidas preventivas que ayuden a la gestión de la infraestructura y a la detección de conexiones inseguras malas prácticas y otro tipo de incidencias el SOC si tuviésemos que hacer una propuesta de lo que es el SOC si tuviésemos que hacer una propuesta de lo que es el SOC fundamentalmente podríamos partir del concepto de una experiencia previa en nuestra organización que era una central de alarmas que disponemos en este caso es para monitorizar 24, 7, 365 días al año a nuestros clientes nosotros solo vemos insisto solo vemos el tráfico y las conexiones no vemos nunca la información por un concepto de mantener la privacidad y tampoco nos aportaría nada si no todo lo contrario que es ver por donde pueden entrarle y lo que puede salir de una compañía desde el punto de vista de sistemas informáticos ventajas que puede aportar el SOC de cara a la PYME vasca y en el área del sector de máquina de revista de nuestro país pues facilitar o dar pautas para convertirse en un proveedor seguro responsable de cara al mercado tanto a nivel cliente interno como cliente externo controlar la seguridad de integración de la información el dato es lo más pero me imagino que es lo más en este sentido el activo más valioso y sobre todo en cuestiones como puede ser el sector de máquina herramienta pues desde el know-how poder velar por la integridad del know-how y evitar que haya fugas de información como citamos ahí el tema de usos del famoso USB que se emplea para todo y de todos sin tener parques identificados de USB y con a quienes se les autoriza y para qué se les autoriza luego también facilita el levantamiento del velo para detectar brechas de seguridad la detección de los malware y en caso de que pudieran producirse funcionamientos erróneos de los sistemas informáticos también desde el SOC se pueden detectar es una herramienta totalmente desarrollada desde como una labor de autoemprendimiento con una herramienta que hemos diseñado que se llama el Tartalo y sirve de apoyo en áreas importantes desde el punto de vista normativo como puede ser el cumplimiento de protección de datos en materia de protección de datos de carácter personal fundamentalmente es eso y evidentemente el punto final que no evitar los accesos o detectar los accesos no autorizados por mi parte esta es la parte genérica de la presentación y cedo la palabra a mi compañero Joseba Lustiza que entrará más de lleno en la parte que es propiamente el SOC como os he dicho antes como elemento diferenciador de prestaciones de servicios de ciberseguridad que es a todos una vez más como he dicho mi compañero agradecer la oportunidad que nos brinda para para exponer un servicio que tenemos dirigido y que hemos diseñado específicamente para la para la PyME y en este caso para la PyME Vasca y bueno voy a pasar a exponeros en qué consiste este servicio de de monitorización de de seguridad de las redes informáticas de los de los clientes nosotros hemos diseñado un un sistema en base a la idea que teníamos como he dicho yo que teníamos que teníamos una central aceptadora de alarmas que venimos porque venimos del mundo de la seguridad tradicional desde esa perspectiva diseñamos el el soft como un elemento de detección y respuesta a posibles intrusiones y el formato que tenemos dado o las herramientas que estamos utilizando es se trata de una monitorización que va desde el propio dispositivo desde el ordenador y también hacemos una monitorización de la red es decir lo que hacemos nosotros es instalar un agente en un dispositivo del cliente y este agente nos va transmitiendo información sobre la actividad que tiene ese ordenador o dispositivo nos lo transmite a través de un sistema de detección de intrusiones a nuestro soft y nosotros con nuestra herramienta que hemos diseñado hacemos la gestión de todos esos datos hasta a través de unas reglas hasta determinar si se está produciendo una intrusión o una vulneración de las políticas de seguridad que la empresa previamente ya nos ha comunicado esa información le llega al analista que en base a sus conocimientos y a todo el contexto en el que tiene que ubicar esa alerta dentro de la organización a la que se está dando servicio y el entorno general que tiene la empresa valora si lo que acaba de recibir es un falso positivo o realmente es una incidencia de seguridad me ha llegado al punto en el que el analista ha determinado que se trata de un ataque real pues lo que hace lo que hacemos desde el SOC es informar tenemos dos vías de funcionamiento una sería informar al director al responsable de sistemas de lo que le estaba ocurriendo y aportarle toda la información para que sea él el que haga la contención y la mitigación del incidente y por otro lado otra opción que nosotros ofrecemos a los clientes fundamentalmente a los clientes que menos capacidad de reacción tienen pues porque tienen una estructura pequeña por lo que hacemos nosotros es a labor de mitigar y contener el problema de seguridad que hayamos detectado aparte de ahí se hace un informe y mensualmente pues hacemos un resumen de los incidentes a la dirección de la empresa para que no solo el responsable de informática de ahí sepa lo que ha ocurrido sino también la dirección tenga conocimiento y pueda tomar medidas estratégicas en base a toda esa información que nosotros le vamos informando aquí vemos un pantallazo de lo que es nuestra herramienta Tartalo cómo le llegan las alertas cómo se van clasificando y estas alertas son las que el analista pues las estudia y las ubica en el entorno tanto temporal como vamos a decir geográfico de la red y va tomando las decisiones ejemplos de ataques que nosotros podemos detectar serían los ataques podemos detectar ataques de fuerza bruta en base a diferentes bueno pues correlación de eventos de escaneos de red intentos de logueo etcétera otra de las cosas que podemos detectar es el robo de información a través de utilización de USB y bueno pues aquí quizás no se ve muy bien con los diferentes elementos o aspectos de la monitorización que podemos tener va dirigido a la pequeña empresa a la pequeña industria y nosotros lo que decimos el lema es a más menos es decir a más a más estructura de la empresa menos el servicio que tenemos que dar nosotros o menos alcance y cuanto menor es la estructura más le podemos ofrecer muy bien yo sé Bayón muchas gracias creo que ha sido muy interesante tenéis también pues bueno una aproximación de acompañamiento yo creo que es muy útil para empresas bueno a las que todo esto igual les puede desbordar así que es interesante buen trabajo muy bien bueno pues seguimos con el segundo de los ponentes que es Gerard Vidal de la empresa Enicmedia Gerard buenos días hola buenos días gracias por acompañarnos y cuando quieras perfecto ¿veis mi presentación? todavía no a ver ¿ahora? ahora sí vale ¿me estáis viendo cambiar? sí ok vale bueno pues primero de todo muchas gracias por haberme invitado a esta ponencia dejaros que os introduzco un poco quienes somos Enicmedia es una empresa es una startup de ciberseguridad industrial estamos en Euskadi desde hace nueve años ahora ya tenemos presencia en Madrid y en bueno colaboraciones con empresas multinacionales y me gustaría explicaros cuál es el valor que aportamos a este nivel de ciberseguridad industrial en el entorno de manufactura y de máquina herramienta los mayores problemas que hay o los potenciales ataques que podéis tener son ataques debido a espionaje industrial o ataques debido a malware a algún tipo de ransomware ¿por qué esto es importante? bueno seguramente os habéis dado cuenta que el COVID está cambiando nuestras rutinas la forma en que trabajamos día a día estas rutinas están haciendo que activemos pues nuevas formas de VPN trabajemos desde casa y aumentemos nuestra presencia en remoto ¿vale? o en vuestro caso quizá os habrá costado pues alguna puesta en marcha la tendréis que estar cambiando la forma de gestionarla ¿cuál es la situación? para que tengáis una idea este es un dato de Zscaler es una empresa de firewalls que detectó que desde enero hasta abril de este año había aumentado un 30.000% y no es un error las intenciones de ataque ¿vale? es decir el COVID ha provocado que los ataques y el tipo de ciberataque haya multiplicado un montón y es una tendencia que se ha mantenido ¿vale? para que tengáis una idea en el último trimestre se ha multiplicado por el doble caso un 150% ¿vale? como a 2,5 veces ¿qué ocurre? ¿por qué ha pasado esto? bueno porque el número de ataques ha incrementado y el tipo de ataque ha disminuido es decir antes no estamos hablando de ataques que sean muy complicados sino estamos hablando cosas como que veis en la pantalla que alguien envíe un email y ese email pues bueno da algún dato la gente se lo baja y de repente pues puede parar no solo el ordenador de la persona que lo está viendo que puede ser un puesto de la oficina sino que ese malware se puede propagar por toda la red y puede provocar un error en la parada ¿no? de la planta ¿por qué está ocurriendo esto? bueno desde hace tiempo el coste de hacer este tipo de ataques ha disminuido y ha disminuido tanto que ya podéis tener incluso pequeños softwares que os permiten hacer este malware ¿vale? esto es una captura de pantalla de un software para hacer tu virus te puedes hacer tu virus con tu contraseña de manera que ya puedas atacar introduciendo un email que tienes que currar un poco ¿no? a las distintas gentes que tienes en la plantilla ¿cómo es el problema que podéis tener? ¿dónde está? ¿cuál es el caso de uso? ¿dónde está el vector de ataque? imagínate este escenario ¿no? tú tienes por un lado tu máquina en una planta de un cliente y de repente os llega un correo malicioso a ese ordenador si los puertos están abiertos y se está operando esa planta en remoto ¿vale? ese correo ese malware se puede llegar hasta la planta de producción y no solo a tu máquina sino que si ese cliente tiene la red insegura o tiene una red plana que es una cosa que a veces pasa esa infección se puede extender a la red del cliente ¿vale? ahí tú tienes un problema porque podrías estar provocando una parada en casa de un cliente ¿vale? con lo cual según las garantías que tengas en tu contrato puedes tener un puedes tener un problema grave la otra versión también es posible es decir que sea el cliente quien tiene este ataque y ese ataque se propague a través de la red hasta tu casa ¿vale? esto también es posible depende del tipo de malware que haya se pueden pueden ocurrir estas cosas otra opción también es mucho más simple y es que alguien esté actuando en remoto sobre una máquina haciendo una operación de mantenimiento por ejemplo y sin querer se le propaga un malware desde su casa hasta esa máquina y de la máquina a la planta estos casos han pasado y no son raros ¿no? de hecho para que tengáis una idea cómo es el problema o cómo de grave es el problema hay un caso público que la verdad se gestionó súper bien ha ocurrido durante la pandemia en MAFRE tuvieron una parada tuvieron problemas de continuidad en sus servicios durante tres días MAFRE es una de las empresas que mejor preparada estaban tenían un plan de respuesta un plan de recuperación de todos sus datos y tardaron tres días la comunidad es felicito por decir wow lo habéis hecho estupendo y solo habéis tenido tres días de parada esto es genial ¿vale? felicidades en este tipo de problemas nos estamos viendo ¿vale? y no es como veis no es un problema que solo atajan las grandes compañías sino depende de cómo seas vuestro estado de ciberseguridad ¿qué hay que hacer para remediar estos problemas? normalmente cuando hacemos un análisis de cómo mejorar la ciberseguridad nos solemos fijar en los estándares ¿vale? uno de los estándares más usado es el iXX2443 y ahí podéis ver lo que estamos pintando ahora ¿no? que es el roadmap de defensa en ciberseguridad en este roadmap hay dos componentes por un lado estarían los servicios como el SOC que nos ha explicado los amigos de Encryptia y productos como los que podríamos traer nosotros ¿vale? en esa parte de productos lo que se implica es mejorar la arquitectura y robustecer vuestras soluciones de manera que estén preparadas para poder mitigar esos posibles ataques ¿cómo lo hacemos nosotros? en el caso de Enigmedia hemos desarrollado un producto llamado Mercury este producto Mercury es un producto que incluye la mayor parte de tecnologías y necesidades que se tienen en la red industrial y además lo hemos mejorado ¿vale? nuestra solución está teniendo bastante ha llamado bastante la atención está teniendo bastante éxito y somos Certified Chronurgical Partner de Schneider Electric a nivel global ahora nuestra solución está servida a través de su marketplace y estamos teniendo instalaciones en diversos países alrededor del mundo ¿vale? y tenemos esa capacidad ¿cómo podemos ayudar? esta es una idea muy sencilla para que veáis cuál es el esquema básico ¿vale? imaginad por un lado vosotros tenéis una red y queréis mejorar la ciberseguridad de la red pero no queréis modificar esa red ¿vale? imaginad las IPs que seguramente ya tenéis en esas máquinas que habéis enviado en casa de un cliente no queréis modificar esas IPs ¿vale? ¿cuál es la necesidad o cuál es la ventaja de nuestra solución? que solamente añadiendo unos hardware diseñados para industria y aprobados para su uso en plantas industriales podemos añadir ese nivel de seguridad sin modificar la arquitectura actual ¿vale? otro caso de uso sería por ejemplo la asistencia remota ¿vale? podemos controlar esas puestas en marcha podríais poner una tarjeta SIM en una de nuestros cifers y se establecería una conexión completamente segura autenticada y con todos los mecanismos de seguridad ¿vale? para poder hacer esas operaciones de puesta en marcha ¿qué es lo que hacemos? por un lado segmentamos la red es decir la dividimos en trocitos muy pequeños de manera que esas infecciones no puedan pasar a vuestra máquina ni puedan salir a ninguna planta además blocamos las comunicaciones que no son autorizadas monitorizamos los flujos ¿vale? y eso nos da la capacidad de primero detectar algunos ataques que están habiendo en la red y mandar esas señales al SOC como ha comentado por ejemplo en Criptia y también mejorar la auditabilidad es decir uno de los problemas que podéis tener es que ha habido un ataque en una planta y el cliente está buscando el culpable puede hacer un estudio forense ¿vale? entonces tener herramientas y tener datos y registros que sirvan para decir no no he sido yo porque fíjate he podido para ver este bloque este ataque lo iba a bloquear etcétera eso os puede ayudar en estas situaciones de conflicto ¿vale? además una de nuestras capacidades y que nos hace único es que somos capaces de cifrar esas comunicaciones industriales sin impactar en las latencias de los protocolos industriales ¿qué implica eso? que somos capaces de hacer una capa sobre la infraestructura de manera que un potencial atacante incluso con mecanismos avanzados no sabría ni podría atacar vuestros dispositivos ¿vale? esto es nuestra mayor ventaja desde el punto de vista de seguridad como conclusiones y para que os podáis llevar a algo que sea realmente útil os quiero decir lo siguiente es cuestión de tiempo que ocurra un incidente es decir siempre va a pasar hay una prioridad y es cuestión de tiempo ¿vale? lo que tenéis que hacer es reducir el alcance de ese posible incidente fijaos en MAFRE sabían que iba a ocurrir un problema hicieron lo mejor posible reducieron ese problema y además obtuvieron la felicitación del resto de la comunidad ¿vale? no es una cosa mala tener un ataque es decir son cosas que pasan los problemas pasan pero lo bueno es poder tener esos mecanismos para poder defenderte en ese momento también es importante a la hora que queráis buscar una solución que justifiquéis el coste es decir tenéis que tener en cuenta vuestro coste reputacional y las garantías contractuales dependiendo de cuáles sean esos costes que podéis tener tenéis que buscar vuestra solución para poder justificarla frente a contra vuestros a la comité etcétera de vuestra empresa y sobre todo al final del día lo fundamental es mantener el coste de esos ataques muy bajo es decir me van a atacar sí bueno pero solo me van a parar una pequeña porción de la fábrica que siempre te van a te van a parar o mira me van a atacar pero voy a mantener la disponibilidad en la parte industrial elevada y no voy a dejar que esos posibles ataques puedan bajar hasta abajo eso es fenomenal ¿vale? entonces mantened estos tres puntos en la cabeza porque son los más los más destacados y los que tenéis que buscar al final del día muchas gracias muy bien gracias a ti Gerard muy interesante y yo creo que me quedo con esa reflexión también ¿no? de la prevención como bueno como base para que cuando los problemas ocurran pues que sepamos responder muy bien gracias Gerard vale siguiente de los ponentes es José Fernando Gómez de Iron Chip buenos días José ¿qué tal? buenos días muchas gracias bienvenido cuando quieras te escuchamos genial vale pues voy a empezar compartiendo presentación un segundito aquí estamos ¿verdad? sí ya te vemos perfecto bueno pues nada lo primero muchas gracias a todas las personas que estáis aquí es un placer compartir tanto los conocimientos un poco como la solución que presentamos a mercado nosotros somos Iron Chip somos una compañía que está situada en Baracaldo tenemos ya casi cuatro años de recorrido y la verdad que estamos teniendo un crecimiento enorme ya somos un equipo de más de de más de 15 personas y Iron Chip nace para dar un nuevo factor de seguridad como manera de verificar la identidad de una persona y este factor es la localización no quiero empezar antes sin plantear una primera pregunta y es si realmente vivimos en un mundo seguro tanto digamos la incidencia del COVID como bien ha comentado Gerard como la profesionalización de todos los equipos de ataque alrededor del mundo ha provocado varios incidentes en tan solo en mayo de este año tuvimos tres incidentes industriales muy importantes uno es el de Honda otro es el de BlueScoop y otro es el de Stadler son tres compañías diferentes y las tres situadas en diferentes partes del mundo sin embargo las tres sufrieron el mismo ataque un día su director ejecutivo recibió una llamada y si no realizaba una transferencia económica toda su planta de producción así como su equipo de ventas se vería paralizado la peor de todas ellas fue BlueScoop que es una fabricante de metales que se vio obligada a parar tanto su producción como su proceso de ventas durante la friolera de tres semanas realmente desconocemos el impacto económico que tuvo esto en su cuenta de resultados pero sí que como referencia tenemos el ataque que se produjo a la empresa Maersk hace tres años en el cual los costes se ascendieron a la friolera cantidad de 300 millones de euros es decir cualquiera de estos ataques realmente puede suponer un impacto enorme en nuestra cuenta de resultados también cabe destacar que todos y cada uno de estos ataques fueron producidos por gente externa a la compañía que realmente consiguió acceso de alguna de alguna manera la manera real con la que consiguieron acceso fue mediante las contraseñas es decir un robo de identidad en este año se ha visto que los robos de identidad han aumentado un 80% y que la media de coste de cada uno de estos robos de identidad para las empresas es de 3,86 millones al final no solo eso sino que se han conseguido muchos registros de identidad es decir por ejemplo usuarios y contraseñas más de 2.700 millones que han sido publicados y puestos en venta en línea y muchas veces las compañías que han sido atacadas ni siquiera lo saben y los atacantes están esperando al mejor momento para ejecutar este ataque otro de los datos que aportamos en la visión de este año es que más de 1.000 infraestructuras críticas han sido atacadas en este año es obvio que el usuario y la contraseña ya no es una barrera para los atacantes sino muchas veces es la herramienta que ellos utilizan para poder acceder a nuestra infraestructura y aquí es donde nace la necesidad de añadir nuevos factores de seguridad que supongan nuevas barreras para estos atacantes de manera que no solo dificultemos el ataque sino que en muchas ocasiones se lo imposibilitemos aquí una de las aportaciones más importantes es la geolocalización ya que dentro de las empresas de máquina y herramienta la mayoría de operaciones se ejecutan ya sea desde las propias plantas o desde los centros de control la necesidad de la telemetría de poner en conjunto datos como por ejemplo con el Big Data o de los proyectos IoT han hecho que estas plantas que antes estaban prácticamente cerradas y aisladas de internet ahora tenga que tener una conectividad y es aquí donde precisamente la geolocalización aporta un factor diferencial muy importante sin embargo la localización como se ha hecho hasta ahora estaba basada en dos tipos de detección la primera de ellas es el GPS algo que todos conocemos ¿no? algo que realmente tú en Google Maps puedes acceder a una ubicación ver la latitud y la longitud un punto geográfico que realmente cualquiera podemos obtener de hecho tan solo descargándonos una aplicación como Fake GPS desde nuestra tienda de aplicaciones en el móvil podemos cambiar nuestra localización GPS y decir que estamos dentro de esa fábrica es por eso que la tecnología GPS no es suficiente en un nivel de seguridad para certificar que un usuario se encuentra en una determinada geolocalización por el otro lado se ha utilizado también la detección de IP de manera que solamente determinadas IPs puedan conectarse sin embargo también haciendo una pequeña búsqueda en nuestra tienda de aplicaciones podemos cambiar nuestra IP de manera que podemos decir que estamos conectándonos desde el país que nosotros queramos aquí queda en evidencia que la tecnología actual realmente nos puede dar una solución de seguridad basada en geolocalización y aquí es donde nace Iron Chip Iron Chip es una tecnología que permite geolocalizar sin utilizar GPS ¿y cómo es esto posible? bien en lugar de utilizar estos factores fáciles de suplantar lo que utilizamos es todas las ondas que existen en un lugar para certificar que tú estás en este lugar en este caso que yo estoy con mi móvil en este caso en el salón por el trabajo remoto puedo certificar que efectivamente mi dispositivo se encuentra aquí por todas las señales tanto wifi como de tecnología móvil que se encuentran en este lugar haciendo una firma única que nos permite certificar si el dispositivo está aquí o en otro sitio a estas zonas desde las cuales permitimos conectar las denominamos espacios seguros ¿para qué utilizamos nuestra solución? nuestra solución certifica dos cosas lo primero es que el dispositivo desde el que me estoy intentando conectar es efectivamente el mío y no el dispositivo de un atacante esto ya es una primera barrera que nos permite evitar una gran cantidad de ataques la segunda de ellas es precisamente nuestra geolocalización sin GPS aunque nosotros tengamos que abrir nuestra industria a todo internet permitiremos la conexión a esta industria solo desde determinados puntos del planeta como en este caso puede ser mi casa que esto tiene un gran conjunto de características que realmente nos hacen diferencial en el mercado el primero de ellos es que acabamos con las contraseñas filtradas como he dicho hay más de 2.400 millones filtrados en internet esto es una segunda barrera muchísimo más difícil de suplantar que acabaría con el hecho de que cualquiera con un usuario y una contraseña pueda acceder a nuestra fábrica la segunda de nuestras características es que esta esta información de geolocalización se envía por un canal diferente y totalmente seguro esto que nos aporta imaginemos que un atacante ha conseguido entrar en nuestra industria está dentro de nuestra red aún así no podría acceder a los servicios porque nuestra información del dispositivo y de geolocalización va por un canal totalmente diferente y seguro y la tercera de las ventajas que nos aporta es precisamente que los usuarios no sentimos que tenemos el control ni siquiera de nuestros propios usuarios y nuestras propias contraseñas cuántas veces hemos intentado acceder al correo o algún servicio en el que hacía tiempo que no entrábamos y hemos tenido que recuperar la contraseña nuestra solución es mucho más sencilla ya que no te necesita recordar nada simplemente tener un dispositivo y estar en una geolocalización lo cual lo hace fácil para el usuario el último punto a destacar es también muy importante teniendo en cuenta la regulación de la ley orgánica de protección de datos y garantizar la privacidad de nuestros usuarios ¿vale? al no utilizar ningún tipo de latitud y longitud GPS nuestra geolocalización no se puede situar en un mapa por lo cual nosotros somos capaces de certificar si estás en un sitio o no sin saber exactamente dónde está esto nos ayuda precisamente a cumplir todas estas normativas y no ser nada intrusivos en la privacidad de nuestros usuarios o nuestros empleados es una aplicación que aunque tiene diferente nuestra tecnología aunque tiene diferentes aplicaciones está muy orientada a la industria de infraestructuras críticas donde realmente la geolocalización es un diferencial muy importante también aplicamos nuestra tecnología para la detección de fraude en banca e infraestructuras de mercado financieros simplemente detectamos si un usuario está operando desde uno de sus lugares típicos y de esa manera conseguimos descartar un montón de falsos positivos por último pero no menos importante también somos una solución muy válida para organismos administrativos y de seguridad para cualquier equipo de seguridad que forme parte incluso de una empresa industrial al final ¿cómo es nuestro producto? nuestro producto consta de dos partes la primera de ellas es un dashboard para el administrador este dashboard precisamente lo que permite a la compañía es recuperar el control de lo que está pasando dentro de su seguridad ¿vale? aquí como vemos tenemos diferentes métricas que nos indican si en algún momento estamos sufriendo cualquier tipo de ataque incluso tenemos un timeline de registros de qué personas han accedido a qué servicio en qué momento de esta manera en caso de que se produzca cualquier incidente tenemos una segunda fuente de información que nos va a aclarar perfectamente desde dónde se ha producido el incidente y quién ha sido involucrado en él en segundo lugar nuestra tecnología consta de una aplicación móvil esta aplicación es la que utilizarán los usuarios para acceder a cualquier servicio de manera que cuando yo vaya a acceder normalmente el usuario recibirá una notificación Pulse en su dispositivo simplemente al pulsarla certificará su dispositivo y su geolocalización y ya podría acceder al servicio actualmente estamos trabajando con varios clientes algunos de ámbito nacional y otros de ámbito internacional he querido destacar aquí los que más relacionados están con nuestra operativa uno de ellos es el EGNOR al que estamos ayudando a asegurar todo su equipo IT precisamente a proteger muchísimas aplicaciones dentro del ámbito industrial a los cuales solo se pueden conectar desde el centro de operaciones con Batch estamos realizando lo mismo también para proteger los accesos desde tan solo dentro de sus plantas aunque con Batch también estamos protegiendo el acceso remoto con la actual situación del COVID un montón de empleados están trabajando de manera remonta en estas plantas eso les ha llevado a abrir muchos servicios que antes estaban cerrados nosotros permitimos que se conecten a esos servicios solo los empleados que queremos desde los supuestos de trabajo que en este caso serían sus casas por último cabe destacar un tercer caso de uso que estamos ejecutando con la emisora de tarjetas ELO que es una emisora de tarjetas que se encuentra en Brasil y les estamos ayudando a realizar toda la detección de fraude de usuarios basada en su geolocalización y bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y nada gracias a ti muchas gracias José bueno muy interesante también yo creo que sois un ejemplo perfecto de tecnología aplicada al servicio de la ciberseguridad así que bueno enhorabuena porque estás haciendo muy buen trabajo muy bien bueno antes de pasar al último de los ponentes os quiero recordar que cualquier pregunta que queráis enviar para cualquiera de las ponencias que hemos visto podéis hacerlo a través de las pestañas de preguntas y respuestas o de chat y luego las comentamos vale pues vamos a cerrar el bloque de las empresas con Kinetic con John Matías a quien doy la bienvenida gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras te escuchamos vale muchas gracias Juanjo por invitarnos a este webinar y darnos la oportunidad de presentar lo que lo que hacemos en Kinetic y como ayudamos a nuestros clientes dentro del ámbito industrial a proteger sus infraestructuras y sus activos más valiosos que son los activos productivos por empezar presentarme soy John Matías soy CTO y cofundador de la compañía en donde nuestro objetivo es securizar las redes y ponerlas al servicio vale de la gente que tiene que operarlas dentro de las redes todo ello de una forma muy sencilla de forma que todo esto de la seguridad de las redes esté al alcance de la gente que la tiene que operar en el día a día y que la gestión sea algo asumible por parte de estos equipos de trabajo bueno inicialmente destacar que dentro de la compañía tenemos un gran expertise en tres ámbitos que son fundamentales para lo que nos ocupa aquí por un lado está la parte de seguridad el tema de las redes y el factor industrial vale es decir somos expertos en estos tres factores que combinados digamos que es lo que lo que nos da el ámbito en el que vamos a comentar ahora una serie de aspectos relacionados con lo que significa proteger una planta industrial y cómo poder llevar a cabo eso de una forma de una forma sencilla gracias a despertís conocimiento y experiencia dilatada en los ámbitos de la red y de la seguridad también desde un punto de vista que antes comentaba Javier digamos toda esta parte de innovación y de nuevas propuestas en el ámbito del I+.D también destacar que en ese ámbito también estamos activos con proyectos tanto a nivel nacional como a nivel europeo en donde nuestro expertise se está incrementando hacia las últimas tendencias en estos ámbitos y no por ello obviar la situación que en muchos casos nos encontramos en los clientes y en la industria donde hay mucho equipo legacy donde hay mucha tecnología pues que es de muchos años por el ámbito industrial y cómo se desarrolla en allí pues digamos la sustitución de equipamiento y no por ello hay que digamos escudarnos en que no hay equipamiento suficiente para proteger la fábrica sino que lo que hacemos es adaptarnos a esas circunstancias y acompañar a nuestros clientes en ese camino de protección que es un camino que empieza pero que nunca deberíamos de dar por concluido empezar por un aspecto y es que estamos hablando de ciberseguridad y uno de los aspectos que más nos gusta comentar a nuestros clientes es que enmarcar esa ciberseguridad dentro de lo que hablamos de la gestión del riesgo es decir tenemos que entender que la ciberseguridad es un ámbito más dentro de lo que puede poner en riesgo la continuidad de nuestra empresa de nuestra producción y de lo que digamos es el core de nuestro negocio entonces hay que tener en cuenta que diferentes las diferentes empresas enmarcan el campo de la ciberseguridad en diferentes ámbitos y sí que es cierto que vemos que muchas veces este ámbito de la ciberseguridad cae dentro del departamento IT y en este caso lo que queremos hacer es un llamamiento a tener esa visión más amplia de lo que es la ciberseguridad y elevarlo dentro de la compañía a un escenario en la capa de negocio donde tenemos que contemplarlo como un aspecto fundamental y combinarlo con otra serie de aspectos de lo que es la gestión del riesgo tanto a nivel físico como a nivel de lo que es el propio negocio productivo que llevamos a cabo dentro de nuestra compañía pero destacar eso que dentro de este aspecto la ciberseguridad tiene que tener un papel importante y no ser solo una tarea más de la gente del equipo de IT en ese caso es lo que tratamos de concienciar bien a los clientes en que este aspecto es importante tenerlo en cuenta porque necesitamos tener respaldo por parte de la compañía y necesitamos tener visibilidad de que este aspecto de la ciberseguridad es algo que puede impactar de forma muy notable como hemos visto anteriormente no solo en la producción sino también en lo que significa la imagen de la compañía cuando se producen estos hechos de vulneración y de riesgo en este sentido también nos gusta empezar por un punto importante nos gusta empezar por sentar las bases de donde construir la seguridad en nuestra compañía nos gusta además muchas veces hacer similes con el mundo físico donde muchas veces tenemos plena conciencia de que en un entorno físico no haríamos determinadas acciones y a veces en el mundo digital parece que porque no lo vemos no es tan tangible nos parece que no ponemos en riesgo por hacer ese tipo de actuaciones y muchas veces si extrapolamos y comparamos lo que es el mundo digital con el mundo físico vemos que realmente cosas que no haríamos en el mundo digital o sea en el mundo físico en el mundo digital las estamos haciendo entonces empezar por los más básicos y que todos desde nuestra posición y desde nuestros digamos incluso desde nuestros domicilios es lo primero que protegemos y es el acceso a nuestro dominio a nuestra empresa a nuestra planta productiva a nuestras casas en definitiva en este sentido hacer hincapié en decir que uno de los puntos importantes para poder construir la seguridad es saber quién está accediendo desde dónde está accediendo quién se está conectando en nuestra red poder trazar en todo momento los elementos que se conectan quiénes son esos activos poder saber si aparecen cosas nuevas si hay cosas que no conozco y en todo ello nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes a un descubrimiento cada vez mayor de qué está conectado a nuestras redes qué está haciendo por qué se conecta con los equipos o con otros y que no sea un aspecto puro o simplemente por el hecho de que está activado un determinado servicio porque un determinado fabricante de sistema operativo ha dejado abierta una puerta es decir tenemos que hacer ese ese cribado de realmente qué es productivo para nosotros dentro de la dentro de esa planta productiva que es aquello que necesitamos a nivel de comunicaciones entre los equipos aquello que es necesario lo dejamos y aquello que no es necesario lo tenemos que quitar en ese sentido seguir esa directiva Lean de limpiar y de dejar únicamente lo que es productivo el resto lo tenemos que evitar en ese sentido también ese planteamiento de lista blanca de solo dejar aquello que sabemos y que tiene que estar por motivos productivos y todo lo demás evitarlo esto no es una cosa que se puede hacer de un día para otro es un proceso es un proceso de cada vez entender mejor lo que tenemos cada vez entender mejor cómo poner barreras y cómo poder protegernos en ese sentido son tareas que también hacemos de acompañamiento a los clientes para poder entender mejor lo que tienen en ese sentido también destacar un poco ese lema es decir la seguridad de la red bajo el control de la gente que lo tiene que operar y que lo tiene que gestionar en ese sentido tenemos diferentes ámbitos de actuación en ese acompañamiento estamos entre un ámbito pues muy heterogéneo en cuanto a dispositivos sistemas operativos necesidades pero si estamos en una planta necesitamos disponibilidad y eso tiene que primar ante todo hay terminadas soluciones que en entornos IT funcionan bien pero cuando vamos a un entorno más productivo pues a veces no se termina de ajustar a lo que necesitamos y en ese sentido también acompañamos a los clientes con soluciones propias que se adaptan a los entornos productivos ¿qué ofrecemos a nuestros clientes? pues desde ese entendimiento de qué es lo que hay a poder hacer un diseño de red seguro acorde a lo que tienen y adaptado a sus necesidades en ese ir hacia las nuevas tecnologías todo lo que tiene que ver con la automatización de red tenemos que definir las cosas en un punto central hacer un diseño correcto cuestionarnos las cosas desde el punto de vista de cómo queremos que sean pero en cuanto tengamos las cosas claras hay que automatizar el despliegue tiene que ser algo que sea aplicado en un corto espacio de tiempo y no tener que ir equipo por equipo haciendo las cosas ¿vale? en ese sentido tecnología hay mucha que se puede aplicar incluso en equipamiento más legacy el control de acceso que comentaba antes saber lo primero es saber quién está conectado a nuestra red no puede ser que no tengamos el control sobre todo aquello que está conectado porque cada elemento que está en nuestra red puede ser un punto crítico que nos puede suponer un problema ¿vale? y por lo tanto tenemos que poder saber en todo momento quién está y controlar el acceso de quién accede y no puede acceder a nuestra red en cuanto sabemos quién tiene que acceder el resto no podría tener acceso a la red despliegue de políticas también de forma automatizada en este sentido lo que hacemos es definirlas también de forma centralizada y desplegarlas ¿vale? esas políticas que definimos de cómo queremos que se convencen los equipos y en ese sentido lista blanca solo aquello que sea necesario a nivel productivo firewalls serán piezas importantes en la construcción de la seguridad de la planta para la parte de segmentación que también antes han comentado los compañeros y toda la parte de monetización es importante entender qué tenemos ahí y es importante saber cómo se están llevando a cabo las dinámicas de red dentro de esa planta ¿vale? obviamente nos basamos en estándares que antes también ha comentado nuestro compañero Gerard el IAC es una referencia ¿no? y en este sentido destacar dos técnicas importantes la defensa en profundidad y la segmentación la defensa en profundidad lo que vamos a hacer es poner más capas para proteger los activos valiosos ¿vale? en ese sentido diferentes fabricantes diferentes soluciones diferentes capacidades de los equipamientos que tenemos incluso la propia electrónica de red los switches nos van a ayudar a poner más capas la parte de segmentación que hemos comentado anteriormente y que ahora voy a comentar brevemente en este sentido y digamos por hacer bastante visible qué significa la segmentación la segmentación es poner esos dispositivos en salas ¿vale? aisladas unos de otros utilizaremos firewalls para prevenir que puede pasar de una sala a otra como tendríamos puertas físicas para evitar la privacidad de una sala de una reunión frente a otra ¿vale? en este sentido es un principio básico para poder construir la seguridad y porque nos limita el impacto que pueda tener un incidente de seguridad si se produce una de las salas limitaremos el impacto a esa sala y no se propagará la siguiente si tenemos una política de seguridad correcta a nivel de firewall ¿vale? en este sentido incidir que además damos un paso más ¿vale? frente a la competencia y nos situamos dentro de estas salas para proteger aún más la seguridad dentro de estos segmentos ¿vale? y por hacer un símil con lo que es bastante común en el día de hoy que por desgracia todos sufrimos a día de hoy digamos que incluso nos situamos dentro de estas salas de reuniones y para prevenir la propagación lo que hacemos es utilizar unas mascarillas ¿no? es decir tenemos un componente adicional para protegernos de la propagación de estos virus y de estos malware en este caso nosotros lo que hacemos es nos ponemos en esa boca de entrada de los dispositivos a la red ¿vale? incluso estando dentro de ese segmento incluso estando dentro de esa sala imponemos restricciones a la comunicación de lo que se llama el movimiento lateral dentro de la sala ¿vale? en ese sentido aplicamos políticas en donde por principio no se ve nadie que esté dentro de esa misma sala es decir habrá que justificar por qué esos elementos tienen que hablar entre ellos porque muchas veces no lo hacen y solo dejaremos hablar a los elementos dentro de esa sala en los protocolos y en las comunicaciones que sean necesarias desde un punto de vista productivo todo demás también quedará limitado no porque pasemos por el firewall sino que dentro de esa sala tendremos esa mascarilla adicional ¿vale? y con una tecnología que utilizamos nosotros podremos llegar a tener ese nivel adicional en esa defensa en profundidad para proteger aún más las comunicaciones y los activos valiosos en ese sentido por ejemplo si tenemos una planta productiva con un montón de dispositivos conectados podemos evitar que unos dispositivos infecten al resto que están dentro de ese segmento ¿vale? y todo ello de una forma sencilla y gestionable para finalizar comentar que nuestra empresa se dirige a tres sectores diferentes el primero es la industria 4.0 4.0 que es de lo que estamos hablando aquí en ese sentido tenemos herramientas para visibilidad descubrimiento de activos monitorización en este caso Fosec Intelligence que es lo que nos permite tener esa capacidad de poder descubrir lo que está sucediendo en nuestras redes además de una forma muy sencilla se puede implantar por otro lado la parte de FlowNAC que es la que nos permite controlar el acceso y poder propagar políticas de forma muy sencilla y poder proteger nuestras redes por otro lado también destacar que en el ámbito de los Smart Grids tenemos producto también para proteger las comunicaciones basadas en estándares como el IFS 2.351 en la parte de comunicaciones seguras de buses sample values ¿vale? en este ámbito también tenemos producto y experiencia y por último destacar que en el entorno de Telco en el entorno más avanzado a nivel de tecnología tanto a nivel de virtualización a nivel de software defined networking en este ámbito también tenemos desarrollo de producto y tenemos conexión con diferentes fabricantes a nivel internacional y estamos desarrollando producto para ellos y por último y antes de despedirme bueno hacer una alusión a una cita de Rob Joyce que fue el que fue encargado de la NSA y es que si realmente quieres proteger tu red tienes que conocer todo lo que hay en la red saber qué dispositivos y qué tecnología porque es la única forma que vamos a poder poner medidas para protegernos y cuanto menos expuesto esté esos dispositivos más protegidos estaremos muchas gracias muy bien gracias John gracias a ti también muy interesante vuestra aportación gracias vale pues os voy a pedir a todos los panelistas que por favor encendáis ahora vuestras cámaras vamos a hacer una pequeña ronda de algunas preguntas que hemos ido recibiendo desconectados cuando cuando podáis así nos vemos bueno siempre nos suelen preguntar y de hecho está por aquí han puesto por aquí si hemos grabado el webinar y si lo difundiremos entonces para todos los que nos estéis subiendo sí lo subiremos a youtube y os lo enviaremos para que podáis redifundirlo revisarlo o cualquier tema que necesitéis vale y ahora también está mi compañero John Núñez responsable de proyectos de la tecnología por aquí que también ha ido recogiendo algunas preguntas y que nos va a compartir John muy buenas gracias Juanjo sí tenemos algunas preguntas no están dirigidas a ninguno de los ponentes en concreto así que yo las lanzo y podéis ir contestando y aportando cada uno su punto de vista vale nos están preguntando mucho sobre cuál es el momento idóneo para abordar un proyecto relacionado con ciberseguridad porque bueno tenemos muchas empresas que ahora mismo están digitalizando procesos digitalizando máquinas digitalizando plantas y dicen pero cuándo tengo que ponerme contacto con un proveedor de ciberseguridad antes de abordar el proyecto durante cuando ya sé más o menos lo que quiero y lo tengo consolidado y un poco también cómo se hace esa doble coordinación porque pueden tener un proveedor que le está haciendo la solución IoT en cuestión pero luego tienen también al proveedor de ciber y un poco cómo manejar esa situación no sé qué experiencia tenéis yo puedo aportar aquí un poquito mi visión vale realmente como he comentado antes al final todas las empresas industriales que ahora mismo están sometidas a un proceso de digitalización en muchos momentos van a tener la necesidad de abrir sistemas a internet que antes estaban totalmente aislados vale y eso obviamente incrementa el riesgo que puede sufrir esta compañía a la hora de sufrir un ataque una parada de producción etcétera vale entonces creo que es muy importante aunque no realizar la ejecución de la instalación de un producto de ciberseguridad desde el segundo uno si al menos tener una planificación desde el segundo uno en el que se está empezando esta innovación digital y por supuesto que antes de la puesta en producción de todos estos nuevos sistemas realmente es muy necesario tener ya ejecutada esta implantación de ciberseguridad porque al final muchas veces lo que pasa con estos nuevos proyectos de digitalización es que nos añaden nuevas vulnerabilidades o nuevos puntos débiles que no hemos detectado y salir con ellos en el entorno productivo realmente suponen un riesgo muy muy alto entonces yo aquí bajo mi experiencia creo que la planificación desde el segundo uno en el que se empieza este proceso de digitalización es más que necesaria y llevar esta planificación a realmente hitos que se van a ir ejecutando en el momento de la puesta en producción o sea que como resumen el planteamiento desde el inicio y la ejecución en conjunto con estos proyectos desde nuestra experiencia si yo también por aportar de hecho con varios clientes estamos también en ese proceso que están abordando el proceso de digitalización están metiendo mucho tema sensórica para tener más datos de la producción y demás yo en ese caso también coincido en que la ciberseguridad hay que plantearla desde el inicio es decir se van a abrir nuevas comunicaciones vamos a tener nuevos elementos conectados es necesario tenerlo en cuenta en el propio diseño muchas veces incluso nos hemos encontrado a posteriores pues cosas que ya están en muchos casos ya hay cosas que están funcionando y en muchos casos también el involucrar a aquellos que van a hacer ese proceso de digitalización el poder tener de primera mano la información de por qué están haciendo las cosas el poder incluso tener en cuenta determinados digamos mecanismos que podamos tener a la hora de diseñar esa solución que se va a implantar es necesario incluso estar en cooperación con esa gente que va a hacer la digitalización y porque además seguro que ese proceso de digitalización no es algo aislado dentro de su roadmap sino que es algo que está conectado con el resto de dispositivos y si no se hace un estudio desde el punto de vista de la seguridad de lo que eso supone el entender esos protocolos nuevos que se van a incluir qué nivel de exposición vamos a tener por esos activos que se van a poner y desde el principio poner las medidas de protección antes de implantarlo es fundamental entonces el security by design en este caso es necesario desde el minuto uno es decir es un elemento más como cualquier otro dentro de ese proyecto a tenerlo en cuenta yo si me permitís en línea de lo que han dicho mis dos compañeros que me preceden nosotros tenemos una premisa que es la seguridad desde el diseño ¿de acuerdo? el abordaje de cualquier compañía no es un abordaje desde porque las compañías ya están operativas ya están en el mundo metido desde la seguridad en mayor o menor medida tendrán sus pautas y tendrán sus herramientas ya implementadas ¿qué ocurre? que la seguridad desde el diseño necesita un diagnóstico previo y el diagnóstico previo es una foto de saber dónde estamos y a dónde queremos ir para tener una una foto reflejo lo más eh resolutiva o lo más clarificadora nosotros solemos aconsejar eh como hemos dicho es mejor invertir tiempo en la planificación en el diseño desde la seguridad y luego el elemento determinante que permite tener eh un reflejo tan evidente que es la auditoría cuando alguien tiene que abordar un un proyecto de estas de calado en materia de ciberseguridad lo primero que tiene que saber es como un atleta que quiere correr el maratón de Nueva York tiene que saber dónde está y en qué condiciones se encuentra nosotros solemos recomendar y es un tema que nos nos cuesta a veces eh eh persuadir o convencer a la empresa usuaria que quiere hacer el abordaje del proyecto de de la acometer la auditoría esa ese informe de auditoría le va a permitir saber cuáles son sus fortalezas las debilidades si las encuentran y a partir de ahí y a partir de ahí pues hacer el diseño o ir en paralelo con el diseño y las implementaciones que correspondan para fortalecer el área de ciberseguridad y para decir algo distinto eh sí que me gustaría indicar que hay hay muchas áreas o hay muchos muchos fabricantes que ya tienen una base instalada es decir la seguridad por diseño sí que es interesante cuando vamos a extender nuevos proyectos o vamos a abrir nuevos nuevos parques nuevas nuevas plantas etcétera pero hay problemas hay veces que ocurre que si queremos mejorar la ciberseguridad sobre una base instalada no podemos tener esa ciberseguridad por diseño es un problema común eh no porque la planta ya está en funcionamiento ¿no? entonces tenemos que añadir esa capa de seguridad en ese caso la mayor recomendación es hacer una auditoría tal y como dice la norma ver cuál es el plan de seguridad evaluar los riesgos evaluar hacer esa gestión del riesgo tal y como ha indicado antes John de Kinetic y mejorar la planta como sea posible siempre respetando el trade-off de beneficios es decir no tiene no tiene sentido que que admitamos una seguridad como si fuera un tanque por decir algo algo con lo que nos interese quizá pues una puerta ¿no? con una con un cerrojo pequeñito entonces ese balance y esa y esa gestión de la seguridad es importante sí que es importante también saber que la ciberseguridad y sobre todo la ciberseguridad por diseño es el motor de nuevos modelos de negocio y ahí sí que se tienen que incrementar todas las medidas de seguridad posibles incluso valiéndose de pues eso como vemos como estamos viendo hoy ¿no? comunicaciones remotas etcétera como habilitador de esos modelos de negocio o gestión por ejemplo de las incidencias de seguridad para abrir yo creo que esto se puede resumir muy fácil es decir cuanto más tarde más complejo más riesgo y más caro peor muy bien bueno y suelto otra sí un poco al hilo de lo que estaba comentando Gerard otra duda que suele tener la gente es un poco cómo compaginar esos nuevos proyectos relacionados con ciberseguridad donde probablemente pues lleguemos con nuevo hardware que puede ser plug and play o no o tal con las redes ya existentes o con la infraestructura IT ya existente en la empresa ¿no? y un poco el miedo que tienen las empresas de que quizás si se sientan un día a hablar con vosotros pues le vais a acabar diciendo que tiene que cambiar los servidores que tiene que tirar cable que tiene que duplicar redes etcétera ¿no? y ese miedo las empresas lo tienen pues porque es verdad que muchas tienen infraestructuras IT que están obsoletas o que están pues como cuando se hicieron en el año 80 digamos ¿no? entonces quería un poco que también comentarais eso pues para quitarles ese miedo de decir oye no vamos a ir aquí a ponerte patas arriba a tu planta sino que yo entiendo que se pueden hacer muchas cosas sin tocar lo que está o tocando poco ¿no? Sí bueno por empezar coger el testigo sí a ver es cierto que a ver los clientes tienen la red que tienen y parten donde parten y en ese sentido también coincido en que es necesario auditar ¿no? saber en qué situación estamos también esa auditoría puede ser más o menos digamos a nivel de profundidad puede ser mayor o menor pero lo que sí que está cierto sí que es cierto es que al final los clientes están operando tienen sus redes y están funcionando y sobre todo están produciendo ¿vale? y eso es el principal aspecto ¿no? que desde el punto de vista de negocio hay que cuidar y es que la parte productiva no se puede ver alterada es decir en ese sentido lo que tienen es lo que hay entonces en ese tipo de acompañamiento comentaba antes una de las cosas importantes es entender al cliente entender cómo ha llegado hasta donde a donde ha llegado y sobre todo definir un plan a futuro es decir es la verdad que me me gusta mucho ¿no? cuando un cliente se plantea el hecho de a nivel de seguridad ¿cómo puedo protegerme? ¿no? porque significa que ya tiene esa necesidad de decir sé que no estoy seguro y tengo que poner remedio ¿no? y en ese sentido entender la situación en la que está qué se puede hacer con lo que ya tiene ¿vale? y luego también depende del nivel de proyecto que se estén planteando es decir hay cosas que se pueden hacer con digamos con un presupuesto más reducido y otro en donde se están planteando una cosa más ambiciosa en ese sentido nosotros lo que hacemos siempre es también hablar con la gente de negocio saber cuál es el planteamiento que tienen qué nivel pueden dedicar a este tipo de actuaciones y también tener una actuación ágil desde el punto de vista de implantación de las medidas es decir tratar de tener ganancias con la inversión que se puede hacer y en el plazo que estamos definiendo ¿vale? pero siempre ganar ¿vale? es decir tener ganancias con las herramientas que tenemos ¿no? y en ese sentido obviamente a todos nos gustaría tener la capacidad de poder meter nuevo hardware y nuevo equipamiento y demás pero también entendemos que la situación de las empresas tienen que valorar la capacidad de inversión que tienen cada momento entonces en ese sentido también por ejemplo las ayudas que plantea desde el Centro Vasco de Ciudad de Seguridad la verdad que se agradece mucho porque ayudan a estos clientes a poder dar un paso más largo digamos del que pueden abordar con sus propios recursos y siempre tener esa cercanía para poder amoldarnos a esos recursos que tiene el cliente pero siempre con un diseño de un plan estratégico hacia dónde queremos ir porque si no vamos a ir poniendo parches y no tienen una estrategia coherente en ese sentido acompañarles Pues sí yo la verdad que coincido también con la visión de John totalmente creo que un poco este miedo también siempre está incentivado por el desconocimiento porque al final siempre se ve la ciberseguridad como el gran desconocido pero aquí sí que cabría destacar que nuestros proyectos realmente el proceso de implantación es como cualquier proyecto de otro tipo de naturaleza como podría ser el añadir nuevo hardware o añadir nuevos componentes o tecnología IOT a nuestra infraestructura todo esto siempre va a ser empezando por un pequeño entorno controlado en el cual se demuestra tanto la viabilidad de lo que sería añadirlo a todo el proceso de producción de la planta y tiene unas fases de escalado en la cual el proyecto va escalándose dentro de la organización poco a poco al igual absolutamente que pasa con otros proyectos y de hecho aquí también quería quitar una barrera que muchas veces como digo yo creo que nace el desconocimiento en la parte de ciberseguridad pero sí que es verdad que la gente que estamos dentro del sector tenemos muchísimos estándares entonces nos basamos para intercomunicarnos en estos estándares lo cual hace que la integración con la mayoría de componentes incluso estos componentes legacy sea muy sencilla y de hecho muchas veces es mucho más sencilla que proyectos de otra envergadura como proyectos de monitorización o de teleoperación ¿vale? muchas veces la complejidad es mucho menor de lo que se piensa y el tiempo de ejecución mucho más rápido de lo que se piensa o sea que no no aboquemos al desconocimiento como un factor que realmente influye en la complejidad o en el tiempo ya que precisamente por eso estamos gente experta con empresas muy especializadas ayudando a estas empresas a realizar estos proyectos nosotros por dar un ejemplo concreto nuestra solución por ejemplo uno de los nichos más destacados que tiene es el sector de agua que es una infraestructura pues realmente legacy porque como os podéis imaginar agua hay funcionando durante muchos muchos años y tienen un problema que tampoco se pueden parar porque la gente no quiere parar el agua además necesitan mejorar la infraestructura porque como veis atención remota existencia para daros un dato concreto hemos protegido una planta en dos horas sin ningún tipo de parada ese sería el despliegue más o menos para que tengáis el impacto que tiene en nuestro sistema en este tipo de redes es decir no es complejo no es sencillo incluso nuestro nuestro valor es que podemos aportar toda esa toda esa ese roadmap de ciberseguridad todos esos checks necesarios según la norma en este caso una infraestructura crítica en solo dos horas sin parada muy bien bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí gracias a los seis por haber participado por haber contado vuestra propuesta también gracias a todos los que han estado al otro lado escuchándonos os invitamos a que os acerquéis tanto a APTEC como a las empresas como al Centro Vasco de Ciberseguridad para ampliar información o para empezar a colaborar con ellos y por vuestra parte a vuestra disposición para cualquier tema que queráis poner sobre la mesa muy bien bueno pues gracias a los seis un abrazo fuerte y hasta pronto somos AFM Cluster